Hola gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal gente el día de hoy vamos a enseñar a eliminar la cuenta de google de este motorola g8 play en este caso está android 10 y vamos a enseñarlo con un método muy importante para que puedan realizar el proceso lo primero que vamos a hacer es conectarse a wifi para poder hacer el proceso listo una vez que estamos conectados vamos a hacer lo siguiente vamos a regresar hacia el inicio y nos vamos a clicar en esta pantalla gente acá vamos a hacer lo siguiente vamos a dar clic acá y lo vamos a deslizar hacia la parte de abajo al último idioma en este caso en la parte de acá vamos a seleccionar el tercero listo gente ahora vamos a dar en comenzar damos en la flechita de abajo y nos regresará donde están las opciones de activar wifi acá en este punto vamos a dar clic en esta flechita de acá donde dice más redes en este caso en el idioma chino dice más redes y acá donde está el más que es agregar red listo ahora se nos va a abrir un teclado en la parte de abajo vemos que tenemos activado la opción del mundito en este caso en la parte de acá y vamos a hacer lo siguiente vamos a dar clic sobre el mundito por un buen momento y te abrirá tres opciones gente encima en la parte de abajo te abrirá unas letritas color verde vamos a dar clic acá en esta opción listo ahora vamos a dar clic acá en la parte de abajo de color verde listo gente ahora sí vamos a tomar mucha atención acá en este punto vamos a coger un idioma gente para poder hacer el proceso en este caso vamos a coger un idioma de la raya para abajo por ejemplo el de acá y lo vamos a seleccionar en la parte de acá abajo ya listo ahora sí vamos a regresar al inicio gente atrás 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 listo ahora ya podemos cambiar nuestro idioma a español y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a dar nuevamente en comenzar procedemos hacia atrás y vamos a ver todas las redes agregar una red y en este caso te sale el idioma que hemos configurado con el teclado vas a cambiar dando clic en el mundito ahí se cambió a nuestro teclado normal que es español o inglés en este caso y vamos a seleccionar nuevamente acá y le vamos a dar configuración de idiomas ya listo lo tenemos acá lo vamos a agregar teclado vamos a buscar un teclado perdón un idioma que tenga una flechita en este caso la aimara tiene una flechita en la parte de acá que indica que hay más seleccionamos listo ahora nos vamos en la parte de arriba en los tres punticos y damos ayuda y comentarios automáticamente nos había una página de asistencia y lo vamos a poner entonces acerca de accesibilidad mejorada nos buscamos ahí se nos aparece seleccionamos y en este caso en muchas cosas en muchos casos te va a salir gente o código morse o accesibilidad mejorada en este caso no me salió a mí tenía que tendría que buscar lo probamos nuevamente por ejemplo ayude comentarios bueno nos ha llevado esta opción ya en este caso no te sale su opción que es accesibilidad que te lleva el vídeo de youtube entonces lo vamos a buscar gente ya buscamos accesibilidad acerca de accesibilidad mejorada y lo abrimos esta opción acá gente dice cómo usar código morse vamos a dice donde dice accesibilidad mejorada y te va a llevar a un vídeo listo ahora sí ya podemos hacer el proceso entonces hacemos clic en el vídeo tomamos un clic en el nombre y pues automáticamente nos llegará a youtube gente acá en youtube vamos a cerrar esta pestañita y nos vamos a ubicar en la parte de arriba en la personita configuración acerca de condiciones y servicios de youtube lo vamos a usar o política de google como ustedes quieran o como ustedes lo puedan la idea es llegar al navegador siempre en todo teléfono listo aceptamos y continuamos siguiente acá no iniciamos sección le damos no gracias listo gente ahora ya estamos en google chrome vamos a descargar las siguientes aplicaciones que sería google vamos a descargar google account 10.1 gente en este caso ya es un android 10 entonces vamos a descargar 10.1 listo gente google account manager 10.1 vamos a descargar de cualquier página por ejemplo voy a descargar esta página ya para para empezar a hacer el proceso le damos en download acá cerramos este anuncio nos vamos a la parte de abajo download ahí te va a decir que permitas las permitir y descargar vas a estar al tanto entonces en la parte de abajo que la aplicación para poder abrirlo rápidamente abrir se descargó y lo das a abrir listo gente acá vas a configurar configuración activas esta opción das s3 e instalas google account 10.1 o 10.0 puede ser gente en este caso es android 10 ya no es android 9 listo ahora sí lo damos en finalizado ya ahora vamos a buscar acá otra aplicación que sería quick show shoot maker o quick show maker como ustedes lo pueden llamar como yo siempre he descargado esta aplicación y siempre se utiliza quick show maker listo gente lo vamos a descargar vamos última versión descargar este es un método muy importante gente ya que no podemos hacerlo con otro método porque hay otros métodos que ya no están funcionando y eso es según la seguridad del teléfono acá lo vamos a aceptar y lo vamos a abrir en cuanto se ha descargado en la parte de abajo lo vamos a abrir y procedemos a instalarlo vamos a instalar entonces esperar que se instale y vamos a abrir esta aplicación gente acá un dato muy importante hay que ubicarnos en la opción que dice administrador de cuentas de google en este caso lo tenemos acá en orden alfabético administrador de cuentas de google y buscamos la opción donde nos diga ingresa correo y contraseña en este caso hay dos cualquiera podemos dar un check encima y lo damos en pruebe listo ahora vamos a dar en los tres puntillos en la parte de arriba y lo vamos a dar en acceso a navegar listo gente acá ya vamos a colocar nuestro correo entonces vamos a colocar nuestro correo vamos a colocar nuestra contraseña lo vamos a dar en siguiente listo ya entonces hemos iniciado sesión gente y vamos ahora hacia atrás ahora si gente vamos entonces a ir atrás ya vamos a iniciar nuestro dispositivo listo vamos a iniciar nuestro dispositivo gente entonces listo gente entonces ahora vamos a no copiar y bueno pues lamentablemente este dispositivo está con la seguridad máxima pero no se preocupen vamos a solucionar en este caso eso no es todo el proceso con eso ya no se eliminó todavía se eliminar no se va a eliminar la cuenta vamos a hacer otro proceso más vamos a esperar a ver qué es lo que nos da gente por supuesto vamos a esperar a ver qué es lo que nos da gente por supuesto vamos a esperar un momentico hay que tener paciencia ahí te dice que aceptes términos a ver vamos a aceptar acá dice desbloquea lo vamos a aceptar lo que nos dice que no se ha podido gente en este caso no se no nos funciona ahora si ya vamos a hacer otro tipo de de proceso a continuación de este no hay que dejar que no hay que hacer otro no hay que cerrar no hay que dejar el teléfono vamos a ubicarnos en nuestra computadora en este caso gente hay que dejarlo en el dispositivo en ese en esa forma y vamos a ir a nuestro navegador de google el correo que hayamos ingresado o nuestra cuenta de google hay que tenerlo en una computadora o en un celular gente y ir acá a la opción donde dice cuenta en este caso la cuenta que yo ingresé a este teléfono es la que tenemos acá ya entonces vamos a ubicarnos acá lo vamos a dar en los cuatro puntitos y lo vamos a dar donde dice cuenta acá vamos a dar donde dice cuenta y acá en este caso vamos a hacer lo siguiente vamos a ir donde dice seguridad y acá vamos a buscar donde dice dispositivos en este caso acá lo tenemos motorola g8 play vamos a seleccionar este dispositivo y aquí vamos a hacer un proceso gente acá dice más detalles lo vamos a donde dice buscar dispositivo entonces vamos a acá donde dice encontrar dispositivo y acá lo vamos a esperar gente que nos reconozca el teléfono entonces listo una vez que ya nos haya cargado acá donde dice encontrar mi dispositivo vamos a hacer lo siguiente vamos acá a poner donde dice dispositivo seguro y vamos a colocar una contraseña una clave del 1 al 5 o cualquier número pueden colocarlo coge la cosa que ustedes recuerden y lo vamos a dar en siguiente lo vamos a dar en aceptar listo mensaje opcional por ejemplo vamos a poner el nombre de mi canal listo lo damos acá en número de teléfono listo gente ahora una vez que hayamos colocado esta contraseña vamos a acá donde dice borrar dispositivo seleccionamos esto y lo damos borrar dispositivo acá te va a pedir la contraseña entonces vamos a colocarlo lo damos en siguiente y vamos a esperar gente entonces en este caso lo vamos a dar en borrar ahí en este caso nos sale que nos dice que bloqueo por encontrar mi dispositivo lo vamos a emborrar y el teléfono automáticamente se nos y el teléfono automáticamente se nos va a reiniciar vamos a esperar gente vamos a esperar entonces listo ahora si ya vamos a ir a nuestro teléfono y vamos a colocar el bloqueo de pantalla en este caso y para que se vaya a restablecer de fábrica gente listo entonces vamos a esperar que el teléfono se nos encienda listo ahí ya nos reinicio el teléfono y vamos a esperar que encienda listo gente ahora vamos a configurar el idioma acá vamos a poner español comenzar en este caso nos dice usar redes claro que nos vamos a conectar a una red para poder ver que nuestro dispositivo ya está sin esa cuenta de google gente vamos a esperar entonces ahí nos dice que está buscando actualizaciones listo ahora le vamos a dar en no copiar y esperamos un momento acá ahí nos dice comprobar información vamos a colocar nuestra clave damos siguiente y ahí dice comprobando información incluso ahí se pone la clave gente que hemos colocado acá en nuestra cuenta lo vamos a dar en omitir omitir y eso sería todo gente entonces ya tenemos eliminada la cuenta de este teléfono que es moto g8 play omitir le damos acá acá pide la contraseña lo damos en omitir ya no podemos contraseña y aceptar vamos a esperar los últimos retoques y eso sería todo gente entonces espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse a mi canal y darle like listo aceptamos y continuamos acá siguiente y eso sería todo gente nos vemos en un próximo video un saludo para todos ustedes gracias 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 Gracias.